Anatómicamente, el empeine es la zona dorsal o la parte de arriba del pie. Está compuesta por 28 huesos y 9 tendones extensores que provienen de la pierna. Esta zona en particular puede verse afectada habitualmente debido al impacto que recibe al caminar o al realizar diferentes actividades. Si quieres saber más acerca del dolor en el empeine del pie y sus principales causas, te invitamos a que continúes viendo este nuevo vídeo de Onsalus. Tendinitis en el pie. Una afección común por la que se puede presentar dolor en el empeine del pie se conoce como tendinitis, que es la inflamación de alguno de los tendones extensores que conforman esta estructura compleja del pie. La tendinitis generalmente se produce por sobrecarga de algún músculo próximo al tendón debido al uso de calzado demasiado estrecho. Fractura. La pérdida de la continuidad normal de un hueso puede ser por golpe en el pie o por una causa desconocida, lo cual se conoce como fractura por estrés. Generalmente, la fractura en esta zona se da en alguno de los metatarsianos y este tipo de fracturas está relacionado a sobrecargas en el pie, debilidad muscular, inactividad, etc. Pie cabo. Esto ocurre cuando hay una elevación anormal del empeine. Además, los dedos del pie pueden quedar flexionados hacia adentro. Con esta afección existe un empeine prominente con retracción muscular y tendinosa bien marcada. De esta manera, las cuñas se encuentran tensionadas. Un amplio porcentaje de personas que padecen de este síndrome de pie cabo se relacionan con una enfermedad teodológica de base. Pie plano. En este caso, el empeine se encuentra de alguna manera hundido, las cuñas se encuentran compactadas, acercándose más de lo normal y ocasionando un colapso en esta área. El dolor que se puede presentar es después de la realización de alguna actividad en específico. Síndrome del seno del tarso. El seno del tarso es una especie de canal que se ubica entre el hueso del talón y del tobillo. A través de él corren ligamentos, vasos sanguíneos y nervios. Este síndrome está ocasionado por un traumatismo forzoso, por una torcedura del pie hacia adentro o como resultado de un esguince de tobillo. Asimismo, puede estar relacionado a la realización de ejercicios repetitivos como, por ejemplo, la práctica del béisbol o del ballet. Y hasta aquí este vídeo de Onsados. Si te ha gustado déjanos un like, si tienes cualquier duda o sugerencia déjanos un comentario y si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!